Hola a todos sean bienvenidos a nuestro segundo vídeo con nuestro fantástico Mackie 4X 4x4 con una batería de alto rendimiento y con un vehículo súper espectacular, les recomiendo ver el primer vídeo en detalle que tenemos de este vehículo, paso a paso como nos gusta a nosotros, cómo es este vehículo, por qué lo compramos, por qué no lo compramos, si lo vamos a considerar o no y qué detalles trae, por qué nos va a enamorar este vehículo, ahora este vehículo la versión que tenemos es la versión GT, es la versión más deportiva que tiene la marca, les cuento, es algo impresionante, vea el primer vídeo para que sepa de qué estamos hablando y lo invito a este segundo vídeo de ruta porque les quiero contar qué tal se conduce, ya llevo un tiempo conduciendo, les creo poderles pasar la información real de cómo se conduce y por qué usted debe tenerlo en cuenta en su canasta de compras o bueno o no, muchas gracias a Ford Costa Rica por facilitarnos el vehículo, les recuerdo que esto se trata de trabajar con empresas valientes que no les da miedo poner un carro a nuestra disposición y que hablemos de él, no le tienen miedo a la crítica y eso está bastante bien, así que nada bienvenidos a este vídeo y acompáñenme a la ruta, antes de irme les recuerdo este vídeo está en 4k, las plataformas reducen cuando usted pone el vídeo, si lo quiere ver en alta resolución le recomiendo que lo cambien abajo y de esa manera van a tener las mejores imágenes y que en este tipo de vehículos conviene tenerlas, así que vamos a la ruta ahora sí por ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es algo bastante interesante y muy bueno porque definitivamente ya no tenemos que estar sacando la llave para absolutamente nada. Eso es muy bueno porque es tecnología ya que está acá para nosotros para servirnos y que lo haga muy bien. Lo que sigue es mirarlo en el exterior. Es un carro muy bonito, sobre todo en este color. Exteriormente se ve supremamente bien. La gente hace notar que el vehículo gusta muchísimo. Definitivamente entrar en el... Bueno, primero, anteriormente cuando usted adquirió un vehículo nuevo, olía nuevo. Estos vehículos ahora no huelen a nuevo. O sea, no está mal. Sino porque me imagino que es que ahora ahí tenemos unos detalles ecológicos. O sea, me imagino que los pegamentos y ese tipo de cosas ya no son tan olorosos. Entonces el vehículo huele normal, no huele a nada. Realmente no huele a nada. Una lástima porque nos encantaba ese olor a nuevo, ¿verdad? Se perdió un poco. Bueno, lo segundo es que ingresamos a un vehículo crossover. Es un vehículo SUV. No sé catalogarlo muy bien porque no lo veo tan pequeño como un crossover, pero tampoco lo veo tan grande como un grand SUV. Digamos lo que es mediano. Es un vehículo que tiene una competencia ardua con varios vehículos de Audi como el e-tron, el Q4. Tenemos en Mercedes Benel QC y otras marcas como BMW con el iX, la versión es iX, iX3 en este caso y así sucesivamente. Aún así, es un vehículo que para mí tiene una ventaja competitiva muy grande porque tiene un buen precio, sobre todo en las versiones anteriores a este, pues en las que están antes e incluso en esta que es la más cara. Pero realmente les cuento que vale la pena. Es increíblemente bueno el precio que no es barato. Es bueno respecto a la competencia porque tenemos un producto de buen kilometraje. La batería le rinde un montón y sobre todo que Ford decidió dar datos reales. ¿Qué significa? Que Ford dijo que iba a decir lo que es. No que tiene una autonomía de 500 para que sea de 300 como hacen la mayoría de marcas. No, le hemos notado que lo que dijo es punto. Les recuerdo que tenemos una autonomía de 418 kilómetros. Al ser el GT es el que menor autonomía tiene. En el primer video les explico paso a paso el tema como es con las otras dos versiones. Y el consumo, perdón, el 0 a 100 lo hacen 3,5 segundos. Sí señores, al estilo del mejor deportivo de Porsche, de Mercedes-Benz y BMW. Aquí donde lo ven, 3,5 segundos. Y se sienten. Además porque tenemos 859 newton metros de empuje. Este, ¡puff! Se siente y se siente increíble. O sea, hay que tener cuidado. De hecho, curiosamente en esta versión GT las ruedas son de 20 pulgadas. Son un poco más anchas que las otras versiones. Pero hay que tener cuidado porque son unas P-Zero que se pegan súper bien y aún así no les son suficientes. Recuerden que Porsche le pone unas ruedas de este vuelo en ancho atrás para que el carro tenga mucha tracción. Y este no. Este tiene unas ruedas delgaditas para un empuje de esos y un 0 a 100 de esas. Entonces yo no sé si habrá que modificar para que tenga mejor, porque les cuento, mejor tracción. Porque aún así el carro le responde supremamente bien. Pero incluso usted yendo a 40 kilómetros por hora, lo acelera y patina. O sea, es algo, ojo, y no en el paquete deportivo de manejo. En el paquete normalito e incluso en el más suave de todos. Porque tiene tres modos de manejo. El suave, el deportivo, el normal y el deportivo. Entonces, ¡hey! Mucho empuje y me llama la atención que mientras las otras marcas ponen este vuelo de ancho en las ruedas traseras. Este no. Este más bien son normalitas y se pega súper bien. Pero bueno, yo personalmente si hubiera una manera de mejorarle esas ruedas, aún así lo haría. Les comento que el vehículo tiene un desempeño absolutamente increíble. Lo va a enamorar. De verdad lo va a enamorar. Y hay que tener cuidado así con la altura, porque esta versión GT es un poquito más baja que otras versiones. Agradecería que este vehículo le pusieran suspensión neumática al estilo e-tron. Realmente valdría la pena, les advierto. Porque que se pueda elevar y se pueda bajar sería una genialidad. Sería la cereza del pastel. Eso lo digo en el primer video porque sí es bajo. Visualmente por fuera se ve bajo y por debajo la batería baja un poco más. Y hay un video que estoy preparando en caso de golpear una batería. ¿Cuál es la resistencia que tiene y cuál la tolerancia que tiene a los daños? Porque recuerden que el piso de estos carros es pura batería. Entonces, si hay una piedra y me revienta algo abajo, ¿qué? ¿Hay que cambiar toda la batería o puedo reclamar la aseguradora? Pero estoy preparando ese video. Bueno, sigamos con el vehículo. Definitivamente, como es la versión GT, tiene muchos cambios exteriores y muchos cambios interiores. Entonces, el cambio más importante que tiene son estas sillas. Están hechas por la división Performance de Ford. Y miren el diseño, es espectacular y tiene algo que jamás lo había pensado. Normalmente, todo está soportado en estos laterales para que el carro sea deportivo. Pero en esto lo soportaron a nivel de hombros y les cuento que es muy efectivo. Porque además miren el ancho que tiene y me sostiene súper bien. O sea, una persona de espalda muy ancha o una muy pequeña como yo, se acomodan de manera realmente fácil. Entonces, me parece una genialidad y son muy cómodas. Y además la estética que tienen es espectacular. Tiene como un reflectivo, unos puntitos de reflexión ahí pequeñitos. Miren qué espectáculo que se ve, ¿verdad? Y definitivamente es con simil piel, con una tela sintética que se ve y se siente supremamente bien elaborada. Las consolas entre los materiales. Los materiales son geniales. O sea, los materiales están muy bien elaborados. Bien, tiene plásticos duros en algunas partes, pero plastiquitos bien hechos. El Dash en la parte superior también los tiene. Pero tiene textil, tiene plásticos, tiene costuras. Tiene todo muy bien puesto, que a la vista se ve supremamente genial. Tiene la microfibra aquí en las puertas. La botonería está muy bien puesta. La boca, el poco piano que tiene negro, lo tiene más en el exterior que en el interior. Pero lo tiene, pero en sitios que casi si se rayan no se van a ver. Tiene un montón de posavasos y sitios donde cargar el teléfono, donde guardar objetos. Una bodega en la consola central grandísima. La consola central supremamente bien construida. No hay traquidos, no hay ruidos. Para mí no hay preocupaciones, por ejemplo, en este momento de que nosotros vamos a sentir ruidos como en corto plazo. Por lo menos no lo creo, creo que este vehículo va a permanecer en este silencio bastante bien. Estamos en una carretera bastante, como siempre lo probábamos, una carretera irregular. Les advierto, es bajo, entonces hay que tener mucho cuidado de irlo a golpear por debajo. Pero al ser 4x4 me la puedo jugar. O sea, puedo entrar a carreteras de lastre despacio, pero lo puedo hacer y me puede sacar de ciertos aprietos sin ningún problema. En este momento estoy conduciendo en modo one pedal. Les recuerdo que el one pedal es que si suelto el acelerador, el frena. Tiene una gran resistencia y frena y me ayuda a cargar la batería. Ese paquete se utiliza muchísimo a la hora que usted esté bajando cuestas pronunciadas o va en la carretera en calles normales de ciudad. Si usted va en la autopista o a gran velocidad, usted sí debe ponerlo, quitarle el one pedal para que el vehículo quede en modo de inercia y pueda aprovechar metros en modo vela, vela o inercia, como le quiera decir. Así que es un vehículo que definitivamente es muy prestacional, es muy amplio. El baúl tiene 402 litros de capacidad y tenemos uno adelante de 100 litros adicionales, que son una bendita ventaja, porque además lo que le queda de pequeño atrás lo compensa adelante. Sí es una lástima que no traiga rueda de repuesto y no trae ruedas runflas, trae ruedas normales. Así que trae su compresor para que podamos inflar las ruedas. Si usted quiere poner runflas, yo creo que se puede, ¿verdad? Y si no quiere tener líos a la hora de un pinchazo, pero creo que se le puede instalar. No tendríamos ningún problema con eso. Ahora, vamos a hablar de la ansiedad eléctrica, pero vamos a almorzar primero aquí en Villacalas y después seguimos con la ansiedad eléctrica, porque definitivamente es un tema que sí se merece tocar. Porque, no, mejor ahora les explico. Bueno, perfecto, ya almorzados. Y les voy a hablar de la ansiedad eléctrica. Miren, yo creo que la ansiedad eléctrica se va a terminar cuando nosotros tengamos mil kilómetros de autonomía y sobre todo real. Antes no, esto va a estar muy difícil. Venimos acostumbrados a otra cosa y de hecho hay que cambiar el chip y es casi imposible dejar de mirar el alcance y el porcentaje de batería. Entonces, estamos todo el tiempo al alcance de 100 kilómetros. ¿Cuánto me queda? 71% porque creo que de cierta manera se traslada esta ansiedad del teléfono cuando uno dice, uy, estoy bajo de batería al vehículo. Es algo muy curioso. Por comentarios de clientes míos que les he vendido vehículo eléctrico al principio les cuesta. Pero después terminan acostumbrándose, o sea, ya no se me quejan tanto de... De hecho, yo tuve una clienta que estuvo a punto de devolverse del eléctrico al de combustión y después se quedó callada, así que ya le fue bien. Porque uno, como siempre, al cambiar el chip tiene que acostumbrarse, acomodarse al tema como cuando uno compra el carro de combustión, que uno pasa de una marca a otra. Hay carros, hay vehículos que tienen la parte más grande del tanque de la mitad hacia arriba y otros de la mitad hacia abajo. Entonces, a veces cuesta. Entonces, lo mismo pasa con el eléctrico. Este, aún con esa autonomía que tenemos de 418 kilómetros, nos llamó la atención por lo claro que es por con la autonomía y con los kilómetros que se va a gastar, número uno. Y dos, nos rindió bastante. Aún conservo un 70% de la batería y arranqué con un 90. Entonces, me he gastado un 20% subiendo aproximadamente 38 kilómetros, que suenan poco, pero fueron en curvas y en modo deportivo. Porque me vine, aún con el paquete normal de conducción, el día a día, y me vine en modo deportivo porque esta bestia jala lo que no se tiene pensado. O sea, es que siempre 859 nitrometros de empuje no son cualquier estupidez, ¿verdad? Ahí tendré cuidado, porque si no, pues te puedes pegar un susto. Ahora que lo estoy conduciendo en vía más rápida, siento la suspensión suave. Y eso es algo tan particular. A veces es dura, a veces es suave. No logro definirla bien. Lo que sí tengo claro es que el tren trasero es más flojo que el delantero. Y tiene un rebote, como les dije ahora, como de pick-up. No sé, es extraño. Me parece que esa parte toca afinarla un poquitín. Recuerden, no quiere decir que sea cierto. Es mi percepción personal. Es lo que yo siento del vehículo. Porque como les dije también, hay mucha gente que ha hecho videos y ninguno como que nos ponemos de acuerdo. Unos decimos que voy muy bueno en las curvas, otros decimos que ando muy mal en las curvas. Entonces, es como un tema de cada estilo de conducción parece. Pero en lo que me corresponde a mí, que recuerden que yo no tengo manejos deportivos, ni me meto a la pista ni nada, sino que yo no soy experto, soy una persona corriente, normal, que le gusta probar los vehículos y le pasa a usted la información, porque la mayoría no somos expertos. Entonces, es la percepción que tengo. Un tema a mejorar del vehículo son los retrovisores. Les cuento que los retro... Bueno, primero que todo está al revés. La parte retráctil está en la parte superior y es lo primero que uno tiende a hundir y se cierran mientras uno va caminando. Tiene retrovisores retráctiles, ¿verdad? El retrovisor me parece que el diseño es mejorable. Son pequeños, pero son mejorables. Entonces, porque el vehículo en la parte trasera tiene una cadera ancha y me parece que en el retrovisor no la describen muy bien y sobre todo cuando vas a reversar terminas casi que haciendo esto para poder ver, ¿verdad? O tienes que depender mucho de las cámaras. Para gente como yo, que a veces no le cree mucho a las cámaras, ¿verdad? Porque yo soy de todas maneras todavía muy visual con retrovisores y mirando hacia los costados, quizás no sea lo mejor, pero hasta ahora me funciona. Me parece que depender solo de la cámara no está bien y más porque, bueno, él tiene un sensor ahí con luz y percibe cuando tengo en mi ángulo muerto, en mi punto ciego, perdón, un vehículo, una motocicleta, lo que sea. Pero aún así, no sé, o sea, debería tener un diseño acorde a las caderas de este vehículo. Así de claro. Y eso mejoraría un montón porque es extraño. La verdad no lo sé definir. Mejorable, es mejorable. Claro, recuerdo, voy a pasar un reductor un poquito rápido. Miren cómo absorbe la delantera, pero la trasera da un impacto tremendo. O sea, es extraño. No sé, no lo defino muy bien. Aquí viene otro segundo reductor que lo voy a hacer igual. ¿Cómo se lo persiguen? No sé. Bueno, qué necio, ¿verdad? Ok, entonces, siguiendo con nuestra prueba, definitivamente estamos hablando de un vehículo que tiene muy buena visibilidad. A pesar de que tiene como un hatchback atrás, tiene una caída muy pronunciada. No sé si clasificarían cupia de cuatro puertas, creo que sí. Tiene buena visibilidad. El vidrio trasero, no tanto. Si tengo un punto ciego trasero a ambos lados, terrible. Pero se compensa con el alarma o sistema de prevención de punto muerto que tienen los retrovisores. Lo uno por lo otro. Entonces, por ahí que digo yo que los retrovisores se ocupan. Se necesita que sean mucho de mejor diseño para que yo pueda ver incluso cuando estoy estacionando alguna cosa que tenga alrededor. Este vehículo tiene también en reversa o para adelante reconocimiento de peatones y de atrás a un sistema anticolisión. Genial. Es algo que no... A ver, en países tan torpes como los nuestros, los gobiernos creen que pueden cobrar impuestos sobre ese tipo de medidas de seguridad que se le implementan a los carros. Entonces, tienden a encarecer los vehículos a modo de impuesto. Porque entonces, para ellos, es más lujo, ¿verdad? Una total torpeza política, como por variar. Al contrario, deberían de promover que entre el vehículo más medidas de seguridad tenga, pues debería ser más económico a la compra. Porque eso evita daños a peatones, colisiones, muertes. Aunque es cierto que también las aseguraron bien de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con vehículos que no se estrellan? Que no se chocan. Que no atropellan. Bueno, qué necio, pero me parece que por ahí va. Porque ya las medidas de seguridad existen. Están. Pero están hechas solamente para la gente de gran poder adquisitivo. Eso no tiene sentido. En todo, porque lo tienes que pagar opcional. Ok. Les recuerdo que este vehículo tiene en el parabrisas frontal una película antisolar y lo mismo que en el techo porque tiene un cristal absolutamente enorme. Aún así, siendo enorme y aún así, teniéndose diseño en la parte trasera de este vehículo, es un vehículo que, primero, no golpeas con la cabeza, no golpeas con los laterales cuando estás en las sillas exteriores traseras y además de eso, no necesita cortinilla eléctrica porque apenas le das pleno sol, él se va apagando. Eso está bastante genial. Por lo menos ahora nos tocó mediodía y no sentimos tanto como el calor. No sé porque además estamos en tierra fría, pero si quisiéramos probarlo de pronto, no tenemos ya la oportunidad en una carretera bien caliente, una tierra bien caliente como para saber cómo se comporta. Pero por lo que hemos visto, parece que muy bien. De hecho, hoy por hoy ya existe una película adicional que se le puede poner que retiene el 85% del calor. Es una película nueva que se le pone incluso para los laterales, el frontal y el vidrio trasero de los vehículos. Eso está muy interesante. En la parte de la pantalla central, como se darán cuenta, tengo Spotify en estos momentos y tengo todas las aplicaciones que necesito. El Android Apple CarPlay inalámbrico, me parece genial. El cargador inalámbrico para el teléfono, buenísimo. Cargadores tipo A y tipo C en varias partes de la cabina. O sea, es un carro muy bien resuelto. Es un carro que lo pensaron absolutamente bien para la gente normal. O sea, y a nosotros nos encanta porque además nosotros, mientras grabamos tantas horas y días los videos, entonces necesitamos siempre conectores por un lado, conectores por el otro. Bueno, un montón de cosas que necesitamos para cargar las baterías y esto nos queda maravilloso. O sea, nos cae súper bien. Porque definitivamente nos hemos montado en vehículos que son de última generación y no traen casi nada. Oye, si ni siquiera traen tipo C, entonces nos queda uno como, ¿qué pasó? Y no son económicos, ¿verdad? O sea, viene vehículo. Ok. En este momento me encuentro con la silla eléctrica que tiene memorias para el conductor, eléctrica sin memorias para el pasajero, por lo menos en esta versión. En estos momentos me encuentro en una posición más bien alta, no me había dado cuenta, pero está súper bien. O sea, definitivamente miren la distancia que tengo aún con la posición tan alta que tengo, aunque yo no soy alto, pero una persona alta puede bajar la silla, pues ni hablar, ¿verdad? Entonces, nada, súper bien. Bien, como les mencionaba, los acabados interiores son geniales, lástima que no vuelan nuevo, pero los acabados interiores son muy, muy bonitos y muy bien ajustados. Manejo. Vean, estoy en estos momentos en el modo, bueno, hay una cosa. Entonces, si yo quiero cambiar para que vean, pongo el carrito y aquí me salen los modos de manejo, los modos de conducción del vehículo. En estos momentos estoy en el más suavecito. Lo voy a poner en lo que es el normal. Darío, voy a empujar el carro para que tengas en cuenta ahorita, ¿verdad? Incluso para que se distancie, que eso es bueno. Ok, lo puse en este paquete, que es el normal. No lo voy a poner en el super, porque ¿para qué? O sea, es mucho con demasiado, ¿verdad? Lo voy a picar un momentito, nada más. Agarro con las dos manos, porque se necesita. Y vamos, una, dos, es para avisarle al camarógrafo, tres. Es maravilloso. Se nos quedó hasta el dron. Y eso que tenemos, un dron de velocidad. Voy en carrera. Ya salió. Ahí quedamos en cámara y todo, pero buenísimo. Porque es que el dron ni siquiera, o sea, y es un dron que acaba de salir al mercado, que es súper rápido, pero es que ante un poder de estos, no hay manera de alcanzarlo. O sea, yo les digo, es una manera de comprarse un Porsche, de altas prestaciones, en un vehículo mucho más confortable, mucho más viajero, con buena capacidad de carga, con absolutamente todo. O sea, es increíble. Esta es la practicidad ahora, de este tipo de vehículos, que me parece fantástico, y además son adictivos, porque aquí ya quiero, ya tengo ganas de ponerle otra vez. ¡Wow! Digamos a 40, yo picamos y patina las ruedas. ¡Uy! ¡Qué toma! ¡Cabamos de ese! ¿Por qué frenaste? De estarme dicho que estás pegado. ¿Sigue de pie? No. ¿Murió? No te pararon, me cayó. Tuvimos una, porque viene un carro, Darío, pilas, y voló una cámara, o algo borró la carretera, creo que la batería. Bueno, arrancamos nuevamente, ¿qué? Puedes volver a hacer esta aceleración, pero no frenes. No freno brusco. Sí, porque es que iba muy cerca tuyo, y no sabía. No había chance. Uno, así ya lo hacemos. Bueno, retomamos el dron, un accidente, chocamos, por fortuna el dron tiene un, viene el vehículo, por fortuna el dron tiene unos, unas coberturas y todo el cuento, y se siguió, botó la batería, pero siguió, bueno, uf, maravilloso. Ok, vuelve, les digo, es casi adictivo estar acelerando, va a ser difícil que se contengan, eso sí se los puedo garantizar. La diversión en este vehículo, está garantizada. Esto es lo que no me gusta, tengo un rebote, mírenme, tengo un rebote lateral, tan extraño, o sea, es como, como así, como que no absorbe muy bien ese golpeteo lateral, no sé, no lo identifico, no sé si por qué lo cambié el paquete o qué. Ahora, eso lo siento porque hay mucho hueco, como acabo de pasar, y quizás en una vida buena, pues sea lo ideal, verdad, porque ahora no se está moviendo de esa manera, particular, pero no es, no es grave, no es como para que diga, oh, qué horror, no, nada por el estilo, más bien, súper bien. Entonces, les decía, que en un vehículo como este, todo el mundo le va a estorbar, usted va a querer que todo el mundo se le quite el camino, y como no se le va a quitar el camino, usted va a querer acelerarlo, y en centésimas de segundo, ya usted pasó a todo el mundo, o sea, y eso es bueno, es hasta un tema de seguridad, porque pues, efectivamente, usted de manera muy fácil y rápida, va a sobrepasar vehículos, y no se va a encontrar de pronto con uno que esté pasando, en el sentido contrario, perdón, es que mientras uno conduce, no oiga muy bien la información, y más que tengo el dron atrás, si viene en carro, si no quiero que se pegue un segundo estrellón, voy a acelerarlo otra vez, uno, dos, tres, vamos a 33 km por hora. Es adictivo, es tremendamente adictivo, yo no les advierto. Realmente este vehículo tiene una autonomía, que me permite como tranquilizarme un poco, y no tener esa ansiedad, de que esto ya, que no sé qué, pero, en fin, me parece que es cuestión de acostumbrarse, y disfrutar, se disfruta muchísimo, se goza muchísimo, se puede caminar muy rápido, quizás no como un 911 en las curvas, por la diferencia de peso, creo que son más de dos toneladas y media casi, entonces, hey, hay que andar de todas las compruencias, y me deja un sabor increíble, de boca este vehículo, me encanta, es como siempre digo, es de esos que duele, duele devolver. Para elegir un vehículo, siempre debes tener en cuenta, tus necesidades y preferencias personales, y son únicas, ¿verdad? No debes extrapolar la experiencia, en una marca con otra, o de una persona contigo, ¿verdad? Porque quizás a uno le fue mal, y no le gustó, pero eso no tiene que ver nada, con lo que te vaya a ir, con el vehículo que tienes ahora, o pretendes comprar. Todos tenemos gustos diferentes, necesidades diferentes, y maneras de pensar totalmente diferentes. Al final, debes elegir el vehículo, que mejor se adapte, a lo que crees necesitar, y tratar de no seguir modas, o caprichos, que el mercado te impone, o el mercadeo te impone. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, dedito arriba, la campanita, definitivamente, lo que nos alienta a nosotros, a seguir con estos videos, son, es una inversión grande, para las marcas, sacar el vehículo, a manos nuestras, es un riesgo para ellos, ¿verdad? Que uno le conduzca el vehículo, aún así lo hacen, y le agradezco tremendamente, a Ford Costa Rica, que lo haga, con la total confianza, que lo hace con nosotros, nos entrega el carro, y nos vamos unos días con él, y lo disfrutamos a plenitud, obviamente, lo tratamos supremamente bien, así que, también es un esfuerzo para nosotros, sacar el video, lo mejor posible, para que ustedes lo disfruten, y mañana, tengan toda la disponibilidad, y además, tengan todo el conocimiento, para que no les hablen cosas, que ustedes ya no van a saber, aquí se lo aprendieron todo, un abrazo, y bye bye. Gracias.